hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos en los detalles del acto siete punto cuatro eh Kabam había anunciado que el día de hoy iba a hacer el anuncio oficial de los datos que hacen falta de los eh rewards más que nada de las de los premios que vamos a conseguir en el siete punto cuatro si bien se rumoreaba eh unos premios vamos a confirmar si eso es esto es cierto o o es incluso mejor espero por lo menos que sea tal cual como lo que se liqueó pero eh aclaro no he leído nada todavía entonces pues vamos a vamos a leer ok vamos a traducirlo aquí traducir español que luego la traducción está muy jodida pero pues bueno eh no vamos a leer tanto a detalle esto nada más eh empiezan a decir que van van a ver nuevos etcétera etcétera que se viene Kang nuevo eh dice ok si no está roto el capítulo cuatro continúa con el exitoso formazo formato de quest que se encuentran en todo el libro dos punto uno un acto compuesto por cuatro capítulos ok cada capítulo consta de seis misiones y cada misión se compone de seis caminos ajá tres finales y es conforme está hecho el el acto siete no eh nodos de choice o sea que tú puedes escoger que que agarrar de jefe me imagino eh ok ok todo eso regresa de nuevo tal cual como el siete punto uno siete punto dos siete punto tres así es como está libro dos desglose de la misión y costos de energía cada misión consta de seis caminos con un promedio de veintitrés nodos por camino cada camino también contiene seis peleas además de la pelea del jefe final tal cual como los demás costo total de terminación cuatrocientos catorce energía costo total de exploración dos mil cuatrocientos ochenta y ocho energía ok el estándar de seis estrellas antes de comenzar a hablar sobre los nodos en el capítulo cuatro es importante mencionar que mantuvimos los nodos de apoyo iniciales de seis estrellas que presentamos en el capítulo uno o sea que se van a beneficiar todos los de seis estrellas como es de costumbre que reciben furia más más vida etcétera no aquí lo dice subidón de adrenalina mantén la línea y los atacantes de seis estrellas obtienen furia que incrementa su ataque no dilema paradójico el capítulo cuatro ve el regreso de paradox para aquellos de ustedes que no se han enfrentado a paradox antes o que necesitan un repaso paradox es un sistema modular de nodos buff mediante el cual los jugadores ganan y pierden cargas de paradoxa no esos esos nodos están bien en mi opinión aunque fueron nerfeados la verdad pero pues bueno no vamos a a ponernos mucho hablar de eso ganar y perder para depende de ciertas acciones efectos etcétera etcétera ya ustedes lo van a poder leer ok aquí explica cómo es que funciona el el nodo no desde su llegada al capítulo tres hemos estado rastrando los comentarios de los jugadores sobre la implementación de paradox o sea hemos visto cómo han llorado porque mucha gente estuvo llorando a mi parecer la verdad se me hacía justo tal vez la vida que perdías por lo por el nodo de paradox no está tan tan o sea está muy exagerada pero creo que eso lo mantuvieron pero ahora es más difícil conseguir todas las cargas de paradox creo que las aumentaron a mi parecer tenías nada más que estar preocupado preocupándote de del nodo y no era tanto pedo la verdad pero pues bueno aún así fue nerfeado no bueno con esto en mente recientemente realizamos una actualización de ajuste paradox breakdown que ayudará a que paradox sea más manejable para los jugadores que luchan con el capítulo tres es el nerfeo no etcétera etcétera ok bien 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 cada mapa en el capítulo cuatro presenta dos caminos de paradox ah dos ya no van a ser uno como en el 7.13 ok que mezclan y combinan uno de cada uno de los siguientes nodos paradox en tropic y quantum o sea que te va en un camino te puede tocar en tropic y luego quantum etcétera etcétera no esto suena bien suena bien de hecho va a complicar sobre todo para poder hacerla el los caminos vas a tener que pensarle más no vas a poder llevar solo un luchador tal vez quien sabe ya lo veremos la próxima semana vamos a estar haciéndolo al 100% lo más seguro paradox dodge cada vez que el atacante esquiva un atacante usando la maestría de estrés hagan una carga paradoja ok estos son los parados que existen no deterioro cuántico el atacante recibe una pasiva conmoción cerebral ok ok es que dice cada ruta de paradoja presenta un nodo cuántico local que aplica una habilidad adicional al defensor que sólo se desactiva cuando el atacante tiene tres o más paradojas ok estos son estos van a ser los nuevas pues prácticamente misiones que tienen bueno nodos que tiene el enemigo cuando el cuando tienes menos de tres paradojas entonces tú cumpliendo tres paradojas anulas esto no van a tener una conmoción pasiva que te reduce a la precisión de habilidades un 50% ok se desactiva obviamente con tres o más cargas el quantum glimpse dice el defensor tiene una mirada pasiva otorgando un 100% probabilidad de mirar al oponente ok los golpes de refilón no pueden ser críticos infligen un 50% de daños y sufren un 100% presión de habilidades uff está bueno en esta perro esta mirada que este nodo se desactiva si el atacante tres o más paradojas como siempre quantum block el atacante comienza con el combate power lo que tú sabes que vas a tener el poder bloqueado ese se elimina cuando tienes tres cargas son las misiones de son los nuevos este cargas de paradojas que paradojas que hay no quantum surge es que es como poder raudales al parecer y el de invasión cuántica uff el defensor comienza con la pelea con una pasiva de imparable este va a estar bueno este va a estar bueno pero me imagino que lo vas a poder eliminar eludiendo porque o haciendo parry pero si puedes hacerle parry aún teniéndolo imparable ya lo va a hacer ya lo veremos por lo más seguro este sea de eludir un toque de clase los nodos de apoyo regresan ok eso van a ser los nodos que te van a ayudar power shield warpad ya luego lo pueden leer bien a detalle reciclaje táctico sebuicambio código de vestimenta esas esas traducciones en ascenso de clase repasamos el capítulo dos y elegimos nuestro nodo de superioridad favoritos ok bueno hay más nodos también un montón de de nodos que ver va a ser una muy buena lectura un montón un montón un montón trastorno ejecutivo bastantes cosas eh dejen paso al conquistador finalmente se acabó la espera el capítulo cuatro concluye la montaña rusa el primer acto del libro dos con la llegada de superior kank eso es lo que nos interesa esta línea de tiempo alternativa kank se ha encargado de corregir el error ok etcétera etcétera un poquito de historia bueno el rescate de kank el libro dos punto uno punto cuatro representa recompensa del camino ok vamos a ver lo que nos truje chencha lo mejor recompensas por completar el capítulo cuatro ok veinticinco por ciento de catalizador de clase de clases catalizador de cinco de clase un selector de catalizador de clase de nivel cinco ok creo que ok este es randu y este es tu seleccionas una gema de subida rango 6 de estrellas de rango 1 a rango 2 ok veinte cristales de piedra de seis ok veinte mil ok recompensas eso no no está medio me recompensa de exploración del capítulo cuatro ok seis mil setecientos cincuenta fragmentos de catalizador alfa nivel tres catorce mil doscientos fragmentos de catalizador básico nivel seis cuatro catalizadores de clase de nivel cinco cuatro selectores de veinticinco por ciento dos cristales nexos treinta piedras singulares dos millones de oro ok recompensa por completar el acto uno que es ya por terminar todo al cien por ciento o sea esto es del siete punto cuatro nada más el puro capítulo ok que se ve bueno me esperaba un poquito más de fragmentos tal vez de alfa de tres y de básico de seis pero lo que importa es esto chavos vamos a ver una gema de ascensión de rango dos de perdón de seis estrellas de rango uno a rango dos de rango dos a rango tres cristal de gema de despertar de seis estrellas o sea que el la gema va a ser no va a ser genérica va a ser random te puede o sea va a ser un cristal un cristal nexus de seis estrellas cincuenta piedras singulares de seis estrellas ok una gema de subida de rango c de seis estrellas de rango dos a rango tres una gema de subida de rango seis estrellas de rango tres a rango cuatro ok nos van a dar un rango cuatro sí o sí y creo que va a ser genérico aunque aquí parece cristal bueno ahorita lo voy a tener que hacer este a ver si quitándose la traducción sí ahí está la traducción es mejor por dónde estaba creo que estaba aquí ajá de rango tres a rango cuatro a cuatro pero va a ser un cristal chavos va a ser un cristal de rango tres a rango cuatro no va a ser genérico va a ser aleatorio nos puede tocar que de cualquier clase que un una gema genérica ahora sí esta va a ser genérica dos nexos de seis un selector nexo de seis ciento veinte más piedras singulares van a dar bastantes piedras singulares de seis para subir a uno a doscientos eso es bueno por diez ok ok bueno bueno pues sí van a dar bastantes en fragmentos de alfa de dos de de básicos de cinco oro lo de siempre esto es lo de costumbre lo que más interesa chavos es estos dos estos dos a mi parecer vamos a poder subir a un rango cuatro aunque la gema va a ser aleatoria al parecer va a ser un cristal de de rango tres a rango cuatro y la gema genérica creo que sólo eso va a ser lo más interesante aparte de que vamos a tener una un cristal de del despertar de seis estrellas aleatorio también pero pues este es súper importante va a subir el prestigio de muchísimas personas y para terminar dice que quieren agradecer a todos por a todos los que fueron al beta del capítulo cuatro el support del feedback etcétera etcétera que ya está viniendo el próximo acto ya está en ya se está haciendo ya se ya están trabajando en ello así que no va a tardar mucho lo más seguro a mediados de año ya bueno no a finales de año venga el próximo acto al menos el primer capítulo y es todo chavos es todo pues al parecer no va a haber legends run como se esperaba ya saben que ese lo del programa de legends run se canceló por tanto piloteo etcétera etcétera no entonces confirmado chavos confirmadísimo el día 23 creo que es el 23 de marzo que se estrena el capítulo 7.4 les aviso nuevamente vamos a estar haciendo al 100% el capítulo 7.4 de principio a fin sin parar stream vamos a iniciar desde el primer momento en que salga el capítulo hasta que termine ok entonces los voy a esperar ese día vamos a estar en la plataforma morada o sea twitch.tv y por allá es donde vamos a estar haciendo stream ya saben que yo mis directos los hago mediante esa plataforma yo no uso youtube youtube nada más subimos estos vídeos de guerra etcétera etcétera lo que salga no entonces los voy a estar esperando por allá y va a estar divertido sobre todo si ustedes quieren aprender algo si quieren luego tomar algunos tips o si quieren ver mis banqueadas porque pues obviamente va a haber muchas sobre todo cuando es contenido nuevo no jugué el beta siempre que sale algún beta del acto sinceramente prefiero no entrar porque pues al final me arruina la experiencia sobre todo si no hay legends run pues no me beneficio de nada en saber así que prefiero irlo descubriendo poco a poco pues me divierto más así no entonces pues si chavos esto ha sido todo por el vídeo del anuncio confirmado 7.4 los premios que vieron en la imagen son prácticamente los que se liquiaron esos eran nada más lo único que cambia es que no el la gema del de subida de nivel no de rango 3 a rango 4 no es genérica es un cristal y va a ser aleatorio el rango 4 que nos va a tocar ok si tú tienes a hercules listo para subir a rango 3 a rango de rango 3 a rango 4 y te sale místico te chingaste vas a tener que subir a ese dragon man a rango 4 así que o esperar a doom bueno chavos esto ha sido todo por el vídeo ya saben que si les gustó dejen su like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo por cierto probablemente cuando estés viendo este vídeo estamos en vivo en twitch haciendo nuestra pasada de abismo de leyendas con el equipo mutante de los desafíos de karina volumen 2.0 así que los espero por allá cuídense mucho bye